¡Como no! ¡Cantiniallekas inclusive! ¡ACCINCO! ¡Esta tira no pierdo la luna! ¿Cómo es? ¡Esta tira no pierdo la luna! ¡Cómo es? ¡Que no se diga! ¡Vos uno latino con la mano arriba! ¡Vos uno latino con la mano arriba! ¡Vos uno latino con la mano arriba! ¡Won lo viva! ¡Eh! ¡Que no te diga! ¡Si yo te quiero ver tú, yo te quiero ver pa' tí! ¡Eso es gratis! ¡Si yo te quiero ver tú, yo te quiero ver pa' tí! ¡Eso es gratis! ¡Si yo te quiero ver tú, yo te quiero ver pa' tí! ¡Eso es gratis! ¡Si yo te quiero ver tú, yo te quiero ver pa' tí! ¡Eso es gratis! Y yo te quiero ver pa' mí, aunque es un poquito No te quedas loca, dame un pedacito Nunca se nos dice que eso no es alto Ando con el que toca tanto, fíjate, moño Ya me quieres luz, ¿qué te gusta que te brinque? Échate pa' acá, que te manda pa' que aplique Déjate llevar por el ritmo de la cotorra Y si te desfumo, porque va que a la borra Déjate llevar por el ritmo del tren Todo el mundo está gozando, aquí se siente de emoción Déjate llevar por el ritmo del tren Todo el mundo está gozando, aquí se siente de emoción Y yo te quiero ver, tú eres, yo te quiero ver pa' ti Eso es gratis Y yo te quiero ver, tú eres, yo te quiero ver pa' ti Eso es gratis Y yo te quiero ver, tú eres, yo te quiero ver pa' ti Eso es gratis Y yo te quiero ver, tú eres, yo te quiero ver pa' ti Eso es gratis No me gusta la cabeza, las cosas salen más fáciles No te vengas porque el contra menos Yo te voy a pintar, si no escucho la gente se ha robado Si me pongo en el pavo, yo quiero que te tome El propósito de que a tu tío, ven que soy igual Y si me lo he ganado, yo quiero que no me haga Hamos una diva mano solo, donde y otra mano quiero cojo Hamos un gasey con tu mano y para que me informe Te dejo con la y te miré para el calor Por besito en los oídos, pero nos vamos para el coro vamos a ver Si yo te quiero ven fuera yo te quiero ven pa ti Eso es Gatti Yo te quiero ven fuera yo te quiero ven pa tí cómo que dice le están tirando piedra a la luna como es le están tirando piedra a la luna Si vamos a ver, si se creyó son los mejores, hoy sí, cómo no, no sintimos el castigo, hoy sí, cómo no, y qué es lo que papá, oye qué es lo que, toda la latina, una guía la latina, una guía la latina, que se sienta, que se sienta.